Uno de los beneficios de Internet es el envío de información a cualquier lugar del planeta, optimizando nuestros tiempos y facilitando trámites y operaciones que antes eran difíciles de concretar. Pero surgen algunos problemas. Los contenidos digitales pueden ser alterados con facilidad. No es posible determinar con certeza el autor de un documento. El autor puede negar su autoría o decir que no es lo que firmó originalmente. Un documento electrónico no posee la validez jurídica de un documento en papel. La firma digital es la solución a estos problemas. Pero, ¿qué es la firma digital? Es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado. Un documento electrónico firmado digitalmente posee la misma validez jurídica que un documento en papel firmado de puño y letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio. ¿Cómo lo logra? La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico. Para firmar digitalmente, una persona necesita dos claves asociadas entre sí que se generan utilizando funciones criptográficas seguras. Una de estas claves es secreta y solo es conocida por esa persona, impidiendo que otros imiten su firma. La segunda clave, en cambio, es pública. Sirve para que el destinatario pueda verificar la firma hecha por el autor y constatar así que fue éste quien la produjo. La clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información personal del firmante. Este certificado digital es un documento electrónico emitido por un certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una determinada persona. Así, el certificador actúa como una tercera parte confiable entre el emisor y el destinatario. Los programas de correo electrónico y los navegadores de Internet ya permiten integrar una firma digital. ¿Cómo se obtiene una firma digital? Cuando una persona necesita una firma digital para un trámite u operación en particular, debe cumplir con una serie de requisitos y pasos. El primer paso es iniciar un trámite de registro que generalmente es en el sitio web del certificador. El segundo paso requiere que la persona se presente físicamente ante el certificador para constatar su identidad. Luego, éste emitirá un certificado digital que le permitirá a la persona poder firmar digitalmente sus documentos electrónicos.